Now we got a deal, Juanma Gama, Gigi Jordan, Silo Green Tamo arriba, tamo pagando los peos This world wide, hassling the rings Vivo la vida como quiero a mi manera No me intoxica tu valiente jodedera Vengo de un barrio, conseguí todo lo que quiera Ahora de rico comparto con mi barbara Bailo la cumbia, en Colombia sigo la rumba Curo mi pena, regué las calles De Cartagena, déjalo malo, sáquelo afuera Amante, internacional Amante, internacional Amante, internacional Baro Rattata in the mix André Truth makes it happy In Spanish she askin' Where the multis she laughin' I lit up and start makin' Hola bonita, ma señorita You lookin' pica, en mi casita Bailo la cumbia, en Colombia sigo la rumba Curo mi pena, regué las calles De Cartagena, déjalo malo, sáquelo afuera Hay fuego en la cocina Fiesta, 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 afuera, poricua, internacional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!